Sachi, que bonita cara tienes, amigos, que buena vibra tiene la manada, nada más escuchan mi voz y empiezan a mollar, estaban dormidas y que buena vibra tiene la manada como para que las gatitas se adapten a ellos así, verdad, ahí estaba Albert y ahorita estaba este chuy ahí, pero cuando me escuchó hablar luego, luego se bajaron, aquí está Mati observando, es que a mi me gusta mucho observar a esos gatitos, quien sabe que traes aquí, ay, ya les acabo de dar de comer, cariños, pero de verdad que me sorprende mi manada, son increíbles, son perros bien equilibrados, bien bonitos, bien tolerantes y también les quería platicar que este sillón lo teníamos en aquella recámara donde están los gatitos, porque no queremos que la manada lo destroce, está bueno el sillón, lo queremos pues poner en algún lugar alguna vez y como los gatitos se habían hecho pipí por arriba de esta, de la cubre colchón, cubre sillón, pues lo saqué para acá y entonces ahora lo que hace la manada es que se suben aquí, para chismear a gusto, porque desde aquí pueden ver para afuera, ahí te digo, ahorita estaban los tres, a veces está linda, a veces está frijolito, a veces está Sandy ahí chismeando y estas dos chismosillas también ya les gustó estar aquí, porque se sientan aquí y se ponen a ver para afuera y pues ven el arbolito que se mueve, ven los carros pasar y ellos se entretienen, se entretienen bastante, da cuenta que les puse pues un balcón propio a ellos, entonces ahora yo ya no quería que la manada se subiera ahí, cuando los gatitos se hicieron pipí y propones de estas pues le quitamos las fundas a los colchones y las lavamos y dije bueno les voy a traer el sillón para acá para que no se suban, lo voy a poner de espaldas para que la manada no se suba, pero tú crees que la manada no se va a subir y estas traviesas pues sin batallar escalan, ellas se escalan y los demás echan un brinco, todos se pueden subir y hasta la Sandy, mira allá va el Chuy, lo que hacen es pasarse de un sillón a otro o brincar desde acá, pues es que no se les dificulta para nada a ellos, pero lo que sí les quería decir desde un principio es que que buena vibra tiene mi manada, de verdad que sí, verdad Víctor, tú tienes una súper buena vibra, este perrito es muy, muy amoroso y cariñoso y los gatitos saben, por eso pueden estar con él tranquilos, no pueden estar con Mati tranquilos porque Mati los observa con cara de te voy a comer, pero Víctor, Víctor eres un amor, Víctor, de verdad que qué maravilloso, qué maravillosa manada, ándele, a su colita, qué vas a hacer, te vas a lanzar Toña, ay qué traviesa la Toña, qué bonita, está bien padres, qué bonitas, gracias Víctor por ser bueno, loquillo pero es bien bueno, está bien trastornadillo, es que a mí me gusta mucho correr y jugar y todo eso, ahorita estaba lavando el patio y él jugando con el chorro de la manguera, qué bonitas son, qué bonitas manadas, Mati, no son comidas Mati, ni juguetes, no, no traen pito adentro, así hacen, qué hace, por qué hace, uy, 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 De acuerdo.